Días pasados, el llamado programón. Estuvo incluso el ministro de Educación, Nicolás Trota, presente allí en estas presentaciones, como hoy tenemos, ¿no? Estilo online de la que pudimos participar también. Y María Fernanda Salerno, Fernanda Salerno, la gerente de Relaciones Institucionales de Coca-Cola, nos va a contar un poquito de este programón. Hola Fernanda, ¿cómo te va? Carlos Clerici, buen día. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? Ahora sí, te tengo en pantalla, trabajando de casa, como casi todos. Trabajando desde casa, así es. Me parece muy bien. Y creo que por un largo tiempo también. Sí, o sea, la tendencia es que va a continuar más allá de las aperturas, ¿no? Así es, así es. Todavía vamos a tener un poco de home office por delante. Bueno, me parece bien. Y además, este, bueno, ¿ha mejorado el trabajo en estas condiciones? ¿Qué te parece la experiencia de ustedes? Yo creo que hay distintas experiencias para contar. Claro. No es lo mismo los que por ahí, digamos, los dos papás están desde la casa y tienen nenes chiquititos y no hay, digamos, no tenés la posibilidad de ningún tipo de ayuda y tenés que tener la conexión y tenés que tener el equipamiento. Pero todo esto creo que generó distintas sensaciones. En el caso nuestro, bueno, funciona bastante bien. Nos hemos acostumbrado a vivir de a cuatro, pero no es tarea sencilla. Pero bueno, yo ya tengo hijos grandes, así que eso ayuda. Ya hay otra independencia. No tengo que estar haciendo tarea con nadie. Bueno, primera noticia sorprendente, porque sos muy joven, pero ya tenés hijos grandes. Bueno, Fer, a ver, contanos un poco qué es Programón. Bueno, Programón es una iniciativa que habíamos comenzado a pensar desde el año pasado. COCA siempre está vinculada al trabajo con las comunidades en las que está presente. Y nosotros tuvimos el año pasado una experiencia muy linda con una escuela que está en el barrio Saavedra, que es vecina nuestra de nuestro edificio, nuestro nuevo edificio, el que está ahí en, vecino al shopping de General Paz. Y bueno, comenzamos a trabajar con ellos, con los alumnos que estaban en el quinto año del colegio secundario. Y un poco por esta cosa de conocernos y que, nada, nuestro edificio en algún punto está delante de la visual que tienen ellos desde su barrio. Entonces, bueno, era un poco aceitar un diálogo que no había. Y fue muy bueno. Y nos dio ganas de, digamos, pensar en que esto era algo que necesitaban los chicos en esa edad. Entonces, ahí armamos un programa que es este, Programón, que está destinado a chicos entre 17 y 24 años, que están en esa etapa de definiciones que es, ¿qué hago con mi futuro? Porque la escuela, en algún punto, los que pueden ir haciendo la escuela y pueden tener la posibilidad de elegir una universidad, una tecnicatura, etcétera, digamos, o con apoyos desde la casa es una cuestión, pero hay un montón de chicos que no tienen estos apoyos y que identificamos como chicos que podían necesitar esto. Y, bueno, ahí nos embarcamos junto a Chicosnet, que es una, digamos, una ONG que trabaja en esto con muchísimas compañías, pensando en lo que podía ser un programa de alfabetización digital, digamos, un programa que incluyera, digamos, fortalecer trayectorias formativas para estos jóvenes y que les diera, digamos, una ayuda con estas competencias básicas que son tan necesarias para acceder o aplicar un empleo. Bueno, y después en este de curso, porque este programón arrancó, ya te digo, la idea venía de mucho antes, pero pandemia mediante hubo que reformularla y adecuarla a esta situación. Y también pensando en si estos chicos, que son los que no terminaron todavía el colegio, porque esa es otra cosa que no te dije, es para chicos que no terminaron el colegio secundario, que vienen de la educación pública y que, bueno, hasta los 24 años todavía no accedieron a tener ese título secundario. Entonces, por ahí era reforzarle y refrescarle todos esos conocimientos para que fuera una manera de poder iniciarse en la vida laboral. Así que, bueno, esto le dimos muchas vueltas hasta que le encontramos la forma de hacerlo digital, porque, bueno, digamos, ahí esto, si no era a distancia remota, no lo íbamos a poder llevar adelante durante 2020 y estábamos muy comprometidos con poder hacerlo. Así que ahí empezamos todos los diálogos con municipios de distintos lugares del país. Estamos presentes en 21 provincias de la Argentina. Así que en cada uno de los lugares que hemos contactado, Formosa, Corrientes, Salta, Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, en todos lados fue como un recibimiento muy especial y muy esperado por parte de cada uno de estos municipios. Así que ellos enseguida nos ayudaron con articular e identificar quiénes eran estos jóvenes que podían sumarse a este grupo. Así que para septiembre, para el primero de septiembre, ya teníamos el primer curso online armado, del que participaron más de 400 chicos, y ahora ya estamos cursando el segundo, que termina en una semana más, y lanzó los primeros días de noviembre el tercer curso, que está terminando para mediados de diciembre. Bueno, cuando terminemos todo este recorrido, van a haber participado más de 1.200 chicos de las actividades. Bueno, importante para tener una posibilidad también más de trabajo a futuro, ¿no? De los pibes que no pudieron terminar la escuela, pero ¿qué por ahí con capacitación digital, con estos recursos que puede brindar la tecnología? Bueno, se les puede abrir una puerta para alguna actividad laboral, ¿no? Así es. Sí, nos dimos cuenta también de eso, que la tecnología es un facilitador, en eso estábamos todos de acuerdo, pero también fue muy importante la vinculación entre ellos, el conocerse, el tener un grupo de vínculo. Había jóvenes que por ahí ya habían tenido experiencias laborales o intentos de relaciones laborales, y se sorprendieron hasta encontrando capacidades que no conocían de ellos mismos para elaborar un currículum. Y bueno, digamos, todas esas fueron cosas que más allá de lo digital o lo tecnológico, lo tenían ahí presente y no lo podían descubrir, así que eso fue también otro hallazgo interesante. Y otra cosa que quedó y muy buena, que también lo da la tecnología, que estos grupos que te digo que ya terminaron las cursadas, eran grupos más pequeños, o sea, yo te hablé de 400 chicos, pero esto estaba instrumentado en muchos cursos de mucha menos cantidad de gente, eran grupos de 30 chicos, pidieron que dar comunicados, nosotros para cada grupo había un WhatsApp que, digamos, lo moderaban los profesores, y ellos pidieron que esos grupos se mantuvieran, porque les gustaba estar en contacto, vincularse, darse ideas, entonces se armó también como otra red que no la teníamos pensada, no estaba planificada, pero llegó y para ellos era muy importante. La socialización, ¿no? La socialización, los contactos, los vínculos. Así que bueno, esto se cerró, va a ser cerró, sigue su curso y va a seguir en 2021, pero queríamos de alguna manera, digamos, cuando hablamos de esto, y lo habíamos validado en otras reuniones con el ministro de Educación, con el que habíamos estado hablando de otros temas, él se mostró muy interesado en poder participar de una actividad, y por eso hicimos el miércoles pasado una conversación con él, y algunos alumnos e integrantes de todo este programa, los profesores, así que compartimos ahí un lindo momento de compartir experiencias. Bueno, trabajando Coca-Cola en los mensajes que han difundido este año también, la compañía Los Kiosqueros, ¿no? Y a los negocios más chiquitos de la Argentina, fue otro de los temas de la pandemia, ¿no? Así es, ese fue como un trabajo multi-áreas dentro de la compañía, articulando también con los embotelladores, porque todo esto también se logra con la presencia de los embotelladores que están en todo el territorio, y pudimos llegar a más de 25.000 comercios en todo el país, con ayudas de todo tipo, desde, digamos, mamparas y protectores para atender al público en los locales, porque, digamos, estos apoyos iban destinados a los comercios de cercanía, a los comercios de barrio, y dentro de estos a los más pequeños, de, digamos, los que por ahí facturan menos, ¿sí? El kiosco ventana y demás. Y además de eso, bueno, con reposición de productos sin cargo, había muchos que esos 15 días, digamos, de allá de marzo, donde todo estuvo cerrado, se les había hecho muy difícil volver a abrir, entonces, bueno, hubo ayudas de reposición de productos sin cargo, entrega de productos sin cargo, de todos estos materiales para poder abrir en el medio de la pandemia y con las normas de seguridad vigentes, también se entregó, se entregaron equipos de frío, o se repararon equipos de frío, digamos, este no era un año por ahí para que pudiera hacer una inversión de ese tipo, pero esto era fundamental para que muchos pudieran seguir abiertos, y por otro lado, también entregamos una ayuda económica, esto fue, digamos, con la ayuda de Fundación Coca-Cola en Atlanta, que estaba especialmente focalizada en que pudiéramos ayudar a las comunidades, y logramos ahí obtener un préstamo, un crédito en realidad, que no hay que devolverlo, nosotros lo que hicimos, y lo instrumentamos a través de Solidagro, que es la ONG con la que trabajamos en esto, es que acompañan a los kiosqueros a obtener ese dinero, que lo reciben a través de Wabi, que es una plataforma de comercio electrónico, que además tenía otros beneficios, que tenían que ver con ayudar a digitalizar a estos pequeños comercios, y además formalizarse, poder abrir una cuenta de banco y demás, porque ese dinero lo podían sacar a través de una cuenta en un banco, y con eso cerrar un círculo, ayudando a comodadores, o digamos, lo que tuvieran cerca estos kiosqueros, les damos el plazo de un año, que no es en devolver el dinero, porque el dinero lo pueden usar para lo que ellos necesiten, pero sí lo que les pedimos es que haya un retorno de inversión en su comunidad, que puedan donar alimentos, o trabajo, lo que sea, donde están ellos. Bárbaro. Estupendo, Fernanda, bueno, un beso, gracias por este rato, y bueno, felicitaciones por todo este trabajo del año, de un año tan particular como este, un beso, nos vemos. No, gracias a vos, Carlos, por darnos la oportunidad de contar estas cosas. Chao, que sigas muy bien. Buenos días, chao. Chao, buenos días. Fernanda Salerno, bueno, gerente de Relaciones Institucionales de Coca-Cola de Argentina, en contacto con nosotros para contarnos todas estas novedades, cuando faltan 10 minutos para las 12.